En la calle San Isidro número 8 se armó el rumbón En la calle San Isidro número 8 se armó el rumbón Belén y Jesús María, los sitios Cayo, Hueso y la Timba Todos los barrios llegaban al escenario Y de momento se unió tremendo elemento En la calle San Isidro número 8 se armó el rumbón Belén y Jesús María, los sitios Cayo, Hueso y la Timba Belén y Jesús María, los sitios Cayo, Hueso y la Timba Todos los barrios llegaban al escenario Y de momento se unió tremendo elemento Tira la casa por la ventana Pan con lechón, cerveza y rompa toda la Habana Tira la casa por la ventana Pan con lechón, cerveza y rompa toda la Habana Tira la casa por la ventana Pan con lechón, cerveza y rompa toda la Habana Tira la casa por la ventana Pan con lechón, cerveza y rompa toda la Habana ¡Gracias!